Caminamos 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 Sacude bien Caminamos Y que tú quieres Y que tú quieres Camines Camines Sacude Sacude bien Caminamos Allá te va Los criterios se respetan, las religiones también Los criterios se respetan, las religiones también Si lo sabes, no te vayas, la puta no digas qué hacer ¿Sab coronavirus? I think i'm going home No te vayas ¿Sab coronavirus? No te vayas ¿Sab coronavirus? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!